Eterno Eterno Deja Eterno Ndiyo Mwadu Mwadu Eterno Mwadu 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 kleine ¡Gracias! 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 Dígame ya, maurata, o que yeso. Oh, oh, oh. Andoere, emagakoro, makomye, yomba yinemue. O mwadye, orangyatigo, tonduoka, akatuwa ke, haliare, na omagi ehobe. Kukukorwa, ni ukwenda, kukayamu ayo. Kukukorwa, ni ukwenda, kukayamu ayo. O mwadye, maurata, o inereakere. O i, o i, hokoi gaatea. O i, o i, hokoi gaatea. Oh, aqua, oh, aqua, oh, emuya